¿Te gusta mi flequillo? Sí, para acá Ven, mira Ah, qué agujeta Ven, mira lo que te ha traído Mami Mami Le ha traído a la niña Unos jugues Ahora cogerá todo menos lo que son sus jugues Ay, perotitas del orgullo LGTB Muy bien Y esto, Kari ¿Y esto gusta? Hay dos jugues Le he traído dos juguetes Le he traído dos juguetes Porque está muy aburrida en esta casa ella Justamente ahora Me voy a disponer a tumbarme hasta que venga mi novio de trabajo A leer Y son las ocho en punto Acabo de editar un reel Bueno, es que no, es que ahora voy a subir el reel Que bueno, vas a subirlo y olvidarme ya del móvil Ya no más móvil, ya no más redes Nena, no puedo más O sea, no me quejo porque me gusta Pero, tía O sea, sí, es verdad que por la mañana he ido al gimnasio y no he hecho nada Pero después de la hora de comer O sea, desde las... Llevo Seis horas Enteras En plan grabando vídeo Editando Subiendo Organizando Tal El vídeo que subí a YouTube El primero Ya sí que se ve mal Pero bueno, lo voy a grabar a partir de ahora con el móvil Y no sé Y ahorraré para otra cámara Porque muy bien no graba Y aparte que es que, bueno Le daré otra oportunidad porque Lo he grabado con una calidad Que no era la mejor Esta cámara graba mejor que como he grabado Pero bueno Anyway Que me voy a poner Ahora a leer un ratito Y ya cenaré Me acostaré No puedo más, tía Nos hemos pasado una de interesante que os pueda contar Simplemente que cada vez que me veo el flequillo Me dan ganas de llorar Que por cierto Está lloviendo Y ha abierto la ventana Para que entre el olorcito a lluvia Me encanta el olor a lluvia Que como dato ¿Sabéis que el olor a lluvia se llama pétricor? Ahí lo tenéis Buenos días A las 2 de la tarde casi He ido a entrenar Estoy grabando también un vídeo De como me lavo el pelo Bueno Todos sabemos lavarnos el pelo I mean De las cosas que me he hecho Y nena Estoy haciendo una sopa Que ahora la enseño A ver si no se me olvida Y la que está cayendo de lluvia Oh my god La que está cayendo Muchísimo Muchísimo Me encanta Porque yo ya he ido a entrenar Me llega a caer esto Cuando yo estoy viniendo del gimnasio Walking Y No sé Me tengo que quedar ahí en el gimnasio Porque es que está cayendo una Justamente acabo de parar En seco No entiendo nada Bueno Pues nada Hoy simplemente Voy a Entrenar Como siempre Ya he ido Voy a editar Los demás vídeos que tengo Para Youtube Que ayer ya subí uno El primero Que se veía con la calidad cacota Pero lo estoy grabando con el móvil Nene Yo creo que se ve mejor He cambiado ya Mis sábanas Nena Ya el reset He cambiado también las toallas Que también el reset Me lavo el pelo Que también el reset Y Y nada Y me estoy enganchando mucho A este libro Que es el que estoy leyendo ahora mismo Me está gustando mucho A mí Kulen Huber 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 Kulen Es Kulen Huber No sabemos cómo se escribe Cuántas o tiene Pero Buah Me encanta Os recomiendo de verdad muchísimo El libro de Verity 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 Me encanta Y después los otros que tiene Los otros dos de romper el círculo No es mi favorito Entretenido Pero no es mi favorito Y ya cuando me termine este Ya por fin Me voy a comprar Creo El de alas de sangre No sé Veo tanto hype Que como es una tontería De niños chicos Que es que ya tengo 26 años Me voy a cagar Pero bueno Nada Me voy a duchar Me voy a laer el pelo Y ahora toca también Mi momento favorito Que es ponerme con la Dyson A Nina A ponerme el pelo bonito Como estaba lloviendo Magollón Y ahora hay un sol radiante Tan centrado como yo en la vida Nena Es lo que voy a comer hoy Nena Y ya me he secado el pelo Me he quitado el franquillo Y mirad que cara tengo En fin Esta es la sopa que digo que es épica Para mí lo es Esto es un jengibre Esto no me voy a dejar aquí Bueno Lo que tiene así pinta de cosita Así flotosa Esto es el huevo Que yo le he hecho dos huevos Porque si no no es high protein Y está súper bueno Mira, mira nena Con sus maravillas Porque los pies me da mucho asco Y así picosita Con la gallena Está buenísima Y una hamburguesa de pavo Con sriracha Con la noni Noni Vale Hemos pedido para cenar Hamburguesa Por culpa de mi novio Porque yo no quería Qué pesada eres Toma Esta perra es fan de las patatas Y a ver La vamos a probar En directo Yo iba a cenar sopa Otra vez Pero Pero yo no Ya Yo no Pues mañana sí que vas a cenar sopa La sopa ya os la he enseñado Noni Buah Buah Oh my god Está tremendona ¿Nota? 8 De 10 Está buena No muy favoritas, pero está buena Muy bien Mientras vemos la casa de Berlín Hasta mañana ¡Buenos días, mis amores! Con estas pintas Os recibo yo hoy Y Miranoy también Un paquete Surprise Porque yo no sé qué es esto Ah, vale Creo que es el make-up de Fenty Que nena ve Las novedades de Fenty A ver con qué nos sorprende la Rirri La cabeza está más rota Que yo No viene mucho, ¿no? Bueno, no viene mucho Solo tres cosas Solo tres cosas Ah, no, vienen más cartas Vale, ya, perdón Eh, Lid-Presion Esponja ¿Qué? ¿Una esponja para labio? Ah, no, Lid-Presion Una esponjita mini Versátil finish powder ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La lista era nena Así que Ay, esto es de piel Calité Calité de la Rirri Esto me estaba lavando la cara Y el repartidor viniendo Gracias A ver, bueno Voy a abrir poco a poco Un Toma No tengo corrector Mira, sinceramente Lo mejor De que Te manden cosas Es cuando Aciertan En lo que necesitas Es como Necesito un corrector Necesito un corrector Y tengo uno de fe Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Yo no lo he probado Pero es que Me tiene que encantar Por mí Por mí Porque yo lo digo Ah, vale Que son muchos correctores Pero 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 si a mí Solo me va a valer uno Joder Ya está Joder Pues ya está Es una esponja Unos polvos Y corrector Bueno Not bad Pero veis Este es súper oscuro Si es que Esto no me va ¿No? O bueno Bueno Claro Si me va Este es más oscuro Ah, no Este es medio oscuro Este para el verano Va perfect Yo tengo Mi cajita Con make up Sin abrir Que ahí Pues lo voy metiendo Lo que no vaya a usar Bueno Not bad Ya iré contando Cositas de hoy Por lo pronto Acabo de De llegar Del gimnasio Subí algunas historias Por Instagram Porque yo justamente Cuando estoy en el gimnasio Me da como miedo Subir las historias No sé por qué Digo A ver si va a venir Un loco Una loca No sé Me da miedo Entonces la subo Cuando estoy ya en casa Y Y eso Me he duchado Me ha venido la regla Pero por lo pronto Estoy bien Solo La perra está comiendo pienso Mala noticia Para mi madre y mi hermana Porque quieren que me quede embarazada Y chicas Tengo la regla otro mes Y así va a ser todo el año Así que relajaos Y Y nada Mi propósito de hoy Es Editar todos los vídeos Que tengo de Youtube Voy a ir editando también Este blog Voy A leerme la mitad del libro Sí Lo voy a tomar como un propósito Porque no lo quiero Aplazar más Porque realmente estoy súper enganchada El libro Pero como que lo estoy disfrutando Pero muy lento Porque sé que al final Me va a acabar gustando mucho Entonces estoy muy lenta Muy lenta Muy lenta Y otro propósito de hoy Creo que ya Se me ha olvidado grabar Todo el día Porque tampoco he hecho una interesante Solo he estado leyendo y tal Y ya me he arreglado Ya tengo el sequillo y ya Y vamos Vamos a ir a cenar Sí Estamos de camino Vamos a grabar Recuerda bien por lo menos Graba en el bar Graba en el bar Vale ¿Cómo veo un bar? ¿Qué creéis que es? Espérate ¿Lo puedo probar? Sí ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Sí ¿Qué es lo que pasa? ¿Está bien? ¿Te sirvo? Sí Vamos Nueces 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 Opiniones Eh, Guille, cómeme mi puerro Feliz sábado Bueno nena Que no hemos venido al campo Con la perra Y tengo muchas agujetas Y he dormido súper mal Súper poco Me he despertado a las 10 de la mañana Para tomarme un ibuprofeno Por la regla Todo un poquito mal Pero mirad que guay el campo Me encanta Me encanta estar en el campo Desde chica En mi Mi lugar Porque yo soy muy campestre Acabo de ver una hoguerita Me pareció muy cute Y bueno esta mañana me he duchado ya Me he hecho la Dyson Que ahora me voy a preparar mejor el pelo y eso Y me maquillo Me he visto Y nos vamos A comer Con la familia de mi novia Y por ahora Eso es todo Amigas Se me olvidó grabar más Porque realmente me empecé a encontrar muy mal ese día Fue el día que me dormí a las 10 de la noche Porque entre la regla Entre que comí un montón El anterior día que como habéis visto fui a un restaurante Y ese día también Pues me he encontrado fatal Del alcohol La comida La regla Mal Me dormí Y ya el domingo fue día tonto de descanso No hice nada Así que hoy estoy grabando otro vlog Y los siguientes vlogs que grabaré Semanales o diarios Intentaré que tengan más consistencia Pero es que entenderme No estoy acostumbrada a grabar para Youtube Y es que Se me olvida que tengo que grabar para Youtube Una costa Mal Intentaré que no vuelva a pasar Guapa Y bueno Hasta aquí el vlog chicos Y nos vemos en el próximo vídeo Os dejo mis redes sociales Siempre Cuando me despido Porque Es para que me sigáis Lo entendéis ¿No? Bueno Os quiero Chao Yo Chau